Atrévete a decirle que no a esa agenda y diga es tiempo de buscar consagración, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de decirle a Dios que me ayude a soltar la pornografía, es tiempo de decirle a Dios que me ayude a soltar la fornicación, es tiempo de decirle a Dios ayúdame a soltar el adulterio, ayúdame a soltar la enemistad, ayúdame a soltar la envidia, gente que van a tener que sentarse con Dios, sincerizarse y decirle a Dios, sácame lo que no te agrada. Bendiciones la paz del Señor sea contigo de una manera linda y especial, gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor, este es un día que el Señor ha hecho salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, sobre pecadores y arrepentidos. De verdad estamos agradecidos con el Padre por darnos la anuencia y el privilegio de poder ser parte, gloria al Señor de esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión, en su sed Excelencia Cristiana, gloria al Señor quien les habla, un servidor, un amigo, un hermano, un compañero a larga distancia, Dionis Luis, gloria al Señor. Y en el día de hoy el tema que nos atañe es huesos envejecidos, yo quiero predicar con este tema, en esta hermosa ocasión que el Padre ha permitido, aleluya, verdad, traer su reino a un corazón que por mucho tiempo ha estado en tiniebla, que por mucho tiempo ha estado necesitando del Señor de una palabra poderosa. Gloria al Señor, y se encuentra en Salmos capítulo 32, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, a la altura del verso 3, un solo verso solamente, y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Gloria al Señor, quiero ministrar con esta palabra, mientras callé, envejecieron mis huesos, en todo mi gemir todo el día. Quiero ministrar en esta hermosa ocasión con el tema, huesos envejecidos. ¿Por qué quiero ministrar con este tema? Porque el Señor verdaderamente ha preparado este momento, nos ha desempeñado la función, la anuencia y el privilegio de poder ser un eco a esta generación que no tiene voz. Y verdaderamente hablar de huesos es hablar de las partículas que sostienen un cuerpo de carne, que sostienen los organismos, que sostienen al hombre, gloria al Señor, para que pueda, pueda sostenerse en esta tierra y poder estar bien. La Biblia habla de que el salmista hablando, él era un tipo de persona, un tipo de creyente que tenía una identidad muy clara ante el Señor, que tenía una transparencia. La Biblia habla de que él siempre cuando pecaba, se humillaba y le pedía perdón a Dios. Él decía, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta cualidad enamora el Señor cuando las personas tienen ese espíritu de valentía, de sinceridad con el Espíritu Santo, en donde Dios puede, puede perdonar el pecado de esa persona que se está humillando ante su presencia. Y llama mi atención que en este momento que el salmista dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo que el salmista está diciendo, yo quiero ser totalmente transparente con el eterno, quiero ser totalmente transparente con el cielo. Yo quiero mostrar mi más sincera, aleluya, sinceridad ante la presencia de Dios. Pero aquí él dice una palabra y es que han habido momentos, gloria al Señor, donde las personas cometen pecado, cometen desazurdo, cometen desacierto. Bendito sea el nombre del Señor y han dejado esto ahí tapado, donde nadie se da cuenta de esto, donde nadie sabe lo que ha acontecido. Pero que tú sabes que es una cuenta que tienes pendiente con el cielo, que es una cuenta verdad que tienes pendiente con el Todopoderoso. Gente que han estado pecándolo, cuando el salmista dice, aleluya, mientras callé envejecieron mis huesos. Lo que el salmista está diciendo, dentro de mí estoy teniendo una calcoma, dentro de mí estoy teniendo una gangrena que me está consumiendo. Porque si los huesos envejecen, significa que no hay cuerpo que pueda resistir y estar parado. Si los huesos envejecen, el cuerpo no puede seguir en actividad. Si los huesos envejecen, el cuerpo no puede seguir en funcionamiento como funcionaba ayer. Lo que la Biblia está diciendo es que cuando tú callas, tus huesos van envejeciendo. Estamos aquí, yo quiero que usted entienda, hacia donde Dios nos quiere direccionar en el día de hoy. Cuando el salmista dice esto, es lo que está reflexionando y está diciendo, yo tenía un malestar en mí, que yo no sabía que era producido, mientras yo callaba lo que yo tenía que hablar con el cielo. ¿Qué tú callabas David? David no callaba un propósito eterno, no. David callaba cosas que tenía que hacer, gloria al Señor, aleluya. Ante la presencia de Dios y pedirle perdón, bendito sea el nombre del Señor. Pero él, aleluya, estaba callado, quería taparlo, como tapar el sol con un dedo. Y vengo a hablarle a esta generación, que mientras tú callas el pecado que estás cometiendo, mientras tú callas la debilidad y no lo expresas ante el Señor, no lo expresas ante la Deidad, no lo expresas ante el Padre de la Luz, en el cual no hay sombra de variación, ni día de mudanza. Que la Biblia dice que para él la tiniebla es como la luz, que dice la Biblia que él conoce lo profundo y lo escondido. Con él moran las luces, aleluya, bendito sea la gloria del Señor. En otras palabras, lo que te estoy diciendo es que no hay pecado que a Dios se le oculte, pero él necesita que alguien lo hable. Él necesita que alguien se atreva a sincerizarse con la gloria. Alguien que se atreva a decir, yo no quiero ver huesos envejecidos en mi vida. Tenemos demasiada gente con cuerpos aparentes, pero que no sabemos que sus huesos están envejecidos. ¿Qué significa esto, Dionis? Si usted pudiera preguntar, explícame esto con amplitud, te lo voy a explicar. El problema es que se puede tener un cuerpo aparente, atléticamente hablando, pero tener los huesos envejecidos. En otras palabras, lo que te estoy diciendo es que estamos siendo víctimas de la apariencia, de gentes que aunque usted lo vea el cuerpo bien floreciente, con mucha luz, por dentro tienen la muerte y no se han dado cuenta por el pecado que nunca se confesaron, por cosas que nunca se dijeron ante la presencia de Dios. Huesos envejecidos tiene que ver con los ministros, con los adoradores, con la gente del reino que hoy en día han desenfocado su atención del cielo, que hoy en día han desenfocado la gloria del Padre, que hoy en día han dicho, gloria al Señor, no voy a confesarme, porque tal vez tienen vergüenza, porque tal vez están diciendo, ¿hasta cuándo? Aleluya, voy a soltar esa debilidad, ya Dios no me va a escuchar. Dios vino a decirte hoy, es mejor que confieses el pecado para que tus huesos se rejuvenezcan. Yo estoy sintiendo que en este día hay huesos que van a ser rejuvenecidos, hay tendones que van a ser rejuvenecidos, hay huesos, hay partículas en tu cuerpo que van a tomar color, hay partículas en tu cuerpo que van a tomar víctimas. Va, Sara, va, cállame, vengo a hablar con gentes en el día de hoy, que Dios lo va a levantar, que el enemigo le dijo, cállate. El salmista dijo, mientras calles envejecían mis huesos, no calles lo que estás haciendo mal, háblalo con el Señor, dígale, Señor, cámbiame, aleluya, restáurame. Estoy hablando contigo, guerrera, estoy hablando contigo, guerrero, que tú no naciste para estar callado, tú no naciste para estar tranquilo, muévete, aleluya, diga, no va a matarme la guerra, no va a matarme mi debilidad, yo voy a hablar, tengo que hablar con el Padre, hay sanda, hay amaja, yo vine a hablar con alguien en el día de hoy, y vine a decirle que tu hueso no puede seguir en la condición que están, vamos, activa, te guerrera, activa, te guerrero, activa, te hombre de Dios, activa, te mujer de Dios, te estoy hablando de que es tiempo de pararte en pie de guerra, es tiempo de decir, yo voy a confesar mi pecado ante el Padre, como el hijo pródigo, que le digo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, vine por un perdón, hace falta que la adoradora se postre y le diga, Padre vine para que me perdone, hace falta que el evangelista venga ante la presencia de Dios, le diga, Padre vine para que me perdone, hace falta que un siervo, una sierva del Señor se pare y diga, Padre vine por un perdón, yo vine a hablar contigo en el día de hoy, y vine a decirte que es necesario de que confiese tu pecado, el que confiesa su pecado alcanza misericordia, más el que encubre su pecado sabe que su hueso se va a envejecer, lo que te estoy diciendo es que tú no puedes seguir profetizando si sabes que hay algo oculto, tú no puedes seguir adorando si sabes que hay algo oculto, vine a hablar contigo que más vale, aleluya, condición manifiesta que condición tapada, que condición aleluya oculta, te vengo a decir que lo que tú ocultas te hace daño, lo que tú ocultas envejece tu hueso, lo que tú ocultas te quitan calcio del hueso, lo que tú ocultas, aleluya, hace que tus huesos pierdan fuerza, y no puedes estar parado en tierra sólida, no puedes estar parado en arena moviliza, hay gente que tiene los huesos tan fuertes, porque son tantas las veces que se han confesado, las veces que le han dicho Señor quítame la envidia, Señor quítame la arrogancia, Señor quítame el celo, Señor quítame lo que no te agrada, quítame la vanidad, vine a hablarte guerrero, que es mejor, aleluya, confesar la falla, que ocultar la apariencia, es mejor, una cualidad del profeta, que fue a cortar madera con el liceo, que me gusta, y es que cuando se le cayó el hacha, él dijo, ay Señor mío era prestada, Dios mío, siento que a alguien Dios le va a hablar en el día de hoy, a alguien Dios vino a decirle, yo quiero que tú confieses tu falta, Bartimeo dijo, yo estoy ciego, quiero recobrar la vista, ¿por qué? porque Bartimeo sabía, que antes de ver en un ojo, primero tienes que exponer la falta, tienes que exponer la falla, Isaías, cuando se encontró en el cielo, la Biblia dice que él dice, ay, pero de mí ahora, que soy muerto, porque también tengo labios inmundo, y habito entre medio del pueblo inmundo, lo que Isaías está diciendo, es verdad que soy profeta, es verdad que estoy ungido, es verdad que cargo la gloria, pero hace falta que yo reconozca, que tengo labios inmundo, hace falta que yo reconozca, que estoy mal, hace falta que yo reconozca, que tengo que volver a Dios, vine a hablarte profeta, vine a hablarte evangelista, no sigas profetizando, si sabes que tú tienes labios inmundo, es tiempo que se levanten los Isaías, que Dios lo va a llevar al trono, para que vean que tienen labios inmundo también, gente que van a tener que confesar su pecado, gente que van a tener que confesar su falla, gente que van a tener que confesar su baja, y decirle Señor, yo no quiero que mis huesos se envejezcan, porque mientras callé, mis huesos se envejecieron, estoy hablando con juventud, estoy hablando con gente de ministerio, estoy hablando con gente, que ya tú no puedes seguir soplando, porque tienes que confesarte, gente que van a tener que soltar la agenda, y meterse en ayuno, aleluya de consagración, en ayuno de perdón, en ayuno, lebraca tu araba sanda, en ayuno de ale tu anda y amasanda, brando ongandi anduku ataye, shende endakwa, yo vine a hablar, leje, shenda y amasama, siento una gloria sobre mí, luatai anduku andeka, atrévete a decirle que no a esa agenda, y diga, es tiempo de buscar consagración, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de decirle a Dios, que me ayude a soltar la pornografía, es tiempo de decirle a Dios, que me ayude a soltar la fornicación, es tiempo de decirle a Dios, ayúdame a soltar el adulterio, ayúdame a soltar la enemistad, ayúdame a soltar la envidia, gente que van a tener que sentarse con Dios, sincerizarse y decirle a Dios, sácame lo que no te agrada, sale, apaya más sanda, Dios mío, yo siento que alguien va a ser direccionado hoy, alguien va a levantarse y va a decir, yo no quiero huesos envejecidos en mi cuerpo, voy a confesar mi pecado, me voy a meter al monte, no es tiempo de fuego, es tiempo de lágrimas, quiero que el calvario se active, quiero que el calvario se abra, y me perdone la falla, mire, el salmista dijo, el salmista dijo, mientras callé, lo que él está diciendo, lo que yo tuve oculto, me estaba haciendo daño, sin yo darme cuenta, Dios mío, pero que gloria, que locura, lupa, lepandi, ande, cuatuashende, lebeje, brando, ujandi, majoni, mahai, luatu, anda, cagatu, atayana, makayama, alguien Dios vino a decirle, y vino a hablarle, y advertirle, es mejor pecado, confesado, que pecado oculto, el pecado que tú ocultas, es una gangrena, que acaba contigo, que acaba con las columnas, de tu cuerpo, que acaba con las paredes, de tu cuerpo, y cuando una pared, no está en un lugar, cuando una columna, no está en un lugar, el techo se funde, y cae solo, lo que te estoy diciendo, antes de que el ministerio, que yo te confíe, dice Jehová, caiga a tierra, sostén la columna, no deje que envejezca, tu columna, llamada hueso, huesos envejecido, está hablando de ministros, que callaron cosas, que a Dios no le agrada, gente que están callando, cosas que a Dios, que el cielo te está mirando, y el cielo vino a decirte hoy, es mejor que tú confieses, es mejor de que tú hable, es mejor de que tú le digas, Señor, cámbiame esa actitud, que yo no le soy fiel a mi pareja, que yo no le soy fiel a fulana, que yo no le soy fiel a ese amigo, que no le soy fiel a ese pastor, tú sabes muy bien, Gloria al Señor, de las cosas que a Dios no le agrada, confiésalo, huesos envejecidos, son producidos por pecados ocultos, huesos envejecidos, son producidos por cosas, que tú no hablas, y en este día, yo vine a hablar lo que no se habla, cómo es posible, que tú sigas soplando, y tienes enemistades, cómo es posible, que tú sigas soplando, y no te llevas bien con tu hermano, cómo es posible, que tú sigas ministrando, aleluya, y que tú eres evangélico, y que te va para el cielo, más sin embargo, en la casa, tú quieres vivir un rin de boceo, con tu esposo, con tu esposa, con tu hermana, con tu hermano, Gloria al Señor, para que la gloria sea revelada, aleluya, los huesos envejecidos, hace que el cuerpo caiga a tierra, los huesos envejecidos, hace que el cuerpo se desgaste, es tiempo de despertar iglesia, es tiempo de despertar guerreros, los huesos envejecidos, te hacen daño, es tiempo de reconocer, que tienes que confesar tu pecado, el salmista lo dijo claro, Señor cree en mí, un corazón limpio, él era el rey, y podía seguir viviendo, como le daba la gana, más sin embargo, el dijo, no Señor, yo quiero que tú creas en mí, un corazón limpio, porque yo conozco la verdad, en lo íntimo, y en los secretos, me has hecho comprender sabiduría, hay gente aquí, que van a tener que humillarse, y decirle Señor, crea en mí, un corazón limpio, renueva un espíritu recto, dentro de mí, yo necesito salvación, yo necesito restauración, yo necesito que tu gloria me llene, yo necesito que tu, leje, andá más allá, o hasta llamada, acá tú, andá más tú, alguien Dios vino a hablarle, y vino a decirle, es tiempo de confesar, es tiempo de hablar, es tiempo de decirle Señor, no puedo vivir bajo la misma condición, yo no puedo vivir bajo la, lepras, erabacatuarabazandakima, mire, el salmista David reconoció, y el salmista David dijo, yo no puedo seguir callando, esto que me está matando, yo no puedo seguir danzando, sabiendo que yo estoy mal, yo no puedo seguir danzando, sabiendo que tengo 3, 4 mujeres, yo no puedo seguir buscando, aleluya, haciéndole creer a todo el mundo, en la pantalla, cuando yo sé que yo no estoy bien, con Dios, mire hermano, le voy a decir algo, estamos viviendo en el siglo 21, año 2022, aleluya, en una era, donde se está viviendo, más de apariencia, que de otra cosa, ministro, gloria al Señor, que usted lo ve, botando fuego y candela, pero tienen 4 y 3 mujeres, ministro, que no son amantes, de una sola mujer, sino que tienen 2 y 3, que no se sienten contentos, gloria al Señor, aleluya, santo es el Señor, yo vine a hablar, de parte del Señor, en el día de hoy, y vine a decirle algo, a alguien, que no importa, la guerra que tú estés teniendo, que no importa, la batalla que tú estés teniendo, que no importa, la aflicción que tú estés viviendo, que no importa, gloria al Señor, aleluya, el proceso que estás pasando, vine a hablarte, y vine a decirte, aunque te avergüences, aunque tú te sientas mal, aunque en la batalla, que estás viviendo, sientes como que, como que eso rompe, tu escrutinio como hombre, que esto rompe, tu parafernalia como mujer de Dios, que esto rompe, tu agenda como hombre de Dios, es mejor parar la agenda, y que te digan pecador, y no que tú sigas, predicando en pecado, es mejor que tú te pares, y digas así, ya la cabaña la voy a frenar, yo tengo mi propia esposa, me voy a quedar con mi propia esposa, tengo mi propio esposo, me voy a quedar con mi propio esposo, huesos envejecidos, son pecados ocultos, el producto de un pecado oculto, es el resultado de unos huesos envejecidos, tenemos demasiada gente, que tienen cadáver adentro, y no lo saben, bueno se me fueron, tenemos demasiada gente, que andan con la muerte encima, y no lo saben, cuerpo bonito, con huesos viejos adentro, anda acá, está y amazanda, ministerio bonito, pero con pecado adentro, oculto, ministerio muy bonito, que habla muchas lenguas, que tiene mucha hermenéutica, que cuando truenan, aleluya, tú le sientes león en la boca, pero que tienen huesos envejecidos, hay lingotes que están escondidos todavía, ay, 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 que votaron la santidad, que soltaron a Dios, aleluya, y que vendieron la palabra, huesos envejecidos, tú sabes bien, que tienes que volver a Dios, tú sabes bien, que tienes que, yo vengo a hablarle un mensaje, a la conciencia, evangélicos y evangélicas, que me esté escuchando hoy, confiesa tu pecado ante Dios, que confesarlo ante un hombre, mire, usted sabe la gente, gloria al Señor, que están en este, en este evangelio, aleluya, enganchados, pero que son gente, que están haciendo lo que ellos quieran, que están viviendo como ellos quieren, es tiempo de confesar el pecado, es tiempo de levantarse, yo sé que este mensaje, tal vez no provoque mucha lengua, yo sé que ese mensaje, tal vez no provoque mucha danza, pero yo tengo que decírtelo hoy, yo no quiero que esos huesos tuyos se mueran, yo no quiero que esos huesos tuyos envejezcan, es tiempo de reconocer lo que está mal, decirle Señor, quiero que me perdones, yo quiero que tú me ayudes a limpiar mi WhatsApp, yo quiero vivir un WhatsApp en santidad, quiero tener, gloria al Señor, aleluya, mi vida es secreta contigo en santidad, yo quiero tener mis amistades en santidad, yo quiero que tú me quites esa mala maña, esta mala costumbre, quiero vivir para agradarte, vine a hablarle a alguien en el día de hoy, que se va a levantar, vine a hablarle a alguien en el día de hoy, que va a decir, yo voy a confesar mi falta, yo voy a confesar mi falla, yo sé que cometí alguna rebelión, Dios mío perdóname, aleluya, alguien aquí va a tener que confesar, no te calles la boca, vamos prepárate mujer de Dios, hombre de Dios, aleluya, en el área donde caíste, Dios te dice, te puedo restaurar de nuevo, te puedo levantar de nuevo, pero yo quiero que tú confieses tu pecado, yo quiero que tú confieses tu falla, yo quiero que tú confieses lo que está mal, yo quiero que tú me digas, donde fue el área que te golpeó, donde fue el área, aleluya, que tú tuviste la baja, que yo te voy a hacer fructificar, te voy a levantar, vas a ver a mano de Dios, otra vez en tu vida, aleluya, en el mar que Pedro tuvo el foracaso, fue en el mar que confesó y dijo, no agarre nada, Señor me voy para la casa, Cristo le dijo, voy a amar adentro, porque hay beneficio cuando tú confiesas tu pecado, número uno, tus huesos se rejuvenecen, y número dos, Dios le da una salida a tu baja, Dios le da una salida a tu defecto, Dios le da una salida a tu fracaso, y barcas que estaban vacías, terminan llenándose, en delebecatayán, acá tú, a ti es que te conviene confesar lo que está mal, a ti es que te conviene confesar el error, a ti es que te conviene confesar el fracaso, a ti es que te, deja de estar privando, aleluya, que tú tienes a Dios, tú sabiendo que hace falta ayuno todavía, hace falta buscar a Dios todavía, huesos envejecidos, el Señor me dijo, lo que pasa es que hay gente que tiene los huesos envejecidos, el salmista dijo, yo tengo que hablar, yo tengo que testificar, yo tengo que levantarme, yo tengo que pedir perdón, gente que tiene que pedir perdón, y decir, yo no siento fuego, yo lo que siento es arrepentimiento, hay que arrepentirse de nuevo, hay que buscar a Dios de nuevo, hay gente aquí, gloria al Señor, que van a tener que hacer un autoanálisis, y decir, es tiempo de buscar a Dios, mientras Él pueda ser hallado, Dios te bendiga, Dios te guarde, espero que esta palabra te haya bendecido, de una manera linda y especial, ha llegado el momento de terminar, despedir, gloria al Señor, esta amada audiencia, recuerda, que el salmista dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos, no calles, para que tus huesos, estén rejuvenecidos, Dios te bendiga, Dios te guarde, gracias Señor, estuvo contigo, su hermano y amigo, Dionis Luis, Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.